Abrimos nuevamente el capítulo judicial en este caso porque el exsecretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri fue citado a indagatoria. Estamos hablando de Santiago Bausili, secretario de Finanzas, en el momento en que el anterior gobierno decidió pagarle a los fondos buitres y para pagarle a los fondos buitres debió emitir deuda. Para emitir deuda el mecanismo habitual es que se contrate a la intermediación de algunos bancos y uno de esos bancos fue el Deutsche Bank. ¿Por qué Bausili está imputado? Porque él había sido empleado del Deutsche Bank. ¿Y de cuánto es el perjuicio? Bueno, mire, no importa porque las negociaciones incompatibles con la función pública no necesitan que haya un perjuicio. El solo hecho de que haya contratado a una empresa, en este caso a un banco, para el que él había trabajado anteriormente configura, según la imputación que le formula el juez Sebastián Casanero, ese delito de negociaciones incompatibles por la función pública. ¿Bausili es el único imputado? No. La causa, según un dictamen del fiscal Federico Delgado, tiene otros imputados. Entre ellos, Luis Toto Caputo, el ex ministro Alfonso Prat-Gay, y también Quintana, uno de los funcionarios más importantes de la Jefatura de Gabinete durante el anterior gobierno. Lo que estamos hablando es de una indagatoria que se va a realizar el próximo 9 de diciembre y es la primera de una investigación que apenas está comenzando. Gracias, Néstor. De nada. Seguimos con Ariel.